Bienvenido a las cápsulas de programación temprana, el día de hoy nosotros vamos a crear nuestro primer programa de C++. Primeramente vamos a entrar a nuestro compilador online, el día de hoy yo voy a utilizar la página de relp.it, también puedes utilizar cualquier otro compilador online o el programa de CodeBlocks que puedes encontrar de manera gratuita en internet. Simplemente al presionar el botón de Start Coding me va a pedir que yo seleccione un lenguaje de programación. Voy a seleccionar C++ de la lista y voy a presionar el botón de Create Relp. De esta manera nos va a mandar a nuestro compilador en donde nosotros vamos a poder estar ingresando nuestro código. Aquí en pantalla podemos ver primeramente esta parte que va a ser nuestro compilador que es donde nosotros vamos a estar escribiendo todos los comandos de nuestro programa y en la parte derecha en la pantalla negra vamos a poder ver la consola que es en donde se va a mostrar los resultados de toda nuestra programación. Primero vamos a empezar a evaluar este programa que tenemos aquí y lo vamos a explicar que es nuestro programa de ejemplo y el primero que nos compete en esta serie de videos. Entonces tengo aquí en la línea 1 el que dice hashtag include iostream. Este signo de gato, la palabra include y estas palabras en rojo representan la librería. ¿A qué me refiero con librería? Al igual que en todos los lenguajes como el inglés, el español, el francés, chino, etcétera. Todos estos están hechos de códigos, están hechos de métodos y de palabras que tienen un significado. Y nosotros usualmente podemos encontrar su significado en un diccionario. De esa manera podemos ver que aquí la librería iostream contiene todos los diccionarios, contiene una serie de diccionarios en los cuales están guardados los códigos juntos con significado y nosotros al tener esta línea aquí vamos a poder o nos va a permitir utilizar todos los comandos de C++ para poder programar. Seguido de eso tenemos en la línea 3 la función int main que es nuestra función principal. Lo que hay que entender ahorita de esta función es que aquí dentro vamos a poner todos los comandos o todos los métodos que van a ser parte de nuestro programa. Seguido de eso tenemos nuestro primer comando el cual nos va a generar un resultado que sería el de la línea 5. Primero aparece std. ¿Qué es std? std podemos verlo como uno de los diccionarios que son parte de la librería iostream que contiene algunos comandos básicos de entrada y salida de datos así como otros comandos que nos van a permitir mostrar mensajes en pantalla o recibir mensajes del usuario para poder nosotros guardarlos en nuestro programa y usar esos datos después. Entonces aquí seguido de la palabra std vamos a poner dos puntos y otra vez dos puntos esto es totalmente necesario y después vamos a poner el comando que deseemos usar. En este caso estaremos utilizando el comando de cout. ¿Qué significa cout? La c quiere decir caption. Caption en este caso serían unas letras que aparecen en pantalla y la palabra out significa fuera. Esto quiere decir si lo ponemos junto estamos enviando letras o estamos enviando frases o algún mensaje mensaje hacia una pantalla y este mensaje va a poder ser visto por el usuario. Seguido de eso tenemos dos operadores lógicos menor que sí que los podemos representar como flechas que nos van a indicar el flujo de datos hacia dónde va la información. Si los vemos hacia la izquierda quiere decir que va hacia afuera sí hacia afuera del programa hacia una pantalla o hacia algún hardware que vaya a ser controlado por este programa. En este caso seguido de esto vamos a poder ver nuestra frase que tiene que ir dentro de comillas. Todo el texto que nosotros vamos a estar escribiendo dentro de C++ deberá de ir en comillas y en este caso tenemos la frase hello world. Yo voy a estar cambiando esta frase vamos a ponerla en español y pondremos hola mundo. De esta manera vamos a poder mostrar este mensaje en pantalla por lo pronto voy a borrar este comando que no lo vamos a necesitar por el momento y cuando queremos finalizar una instrucción en C++ siempre es muy importante que recordemos poner punto y coma. Eso quiere decir que la instrucción de esa línea ha terminado y el programa puede seguir ya sea a terminar o a leer la siguiente instrucción. Presionando el botón de ROM vamos a poder ver el resultado en la pantalla y como lo podemos ver aquí se muestra la palabra hola mundo. Continuaremos agregando un poco de más código para poder ver y experimentar un poquito más con este mismo comando. Vamos a volver a presionar o escribir std y dos puntos. Utilizaremos otra vez el comando de seout para mostrar otro mensaje en pantalla. Seguido de nuestros operadores lógicos de flecha que nos indican el flujo de datos va hacia afuera y pondremos aquí ahora bienvenido al curso de programación temprana. Es muy importante que cuidemos el uso de acentos. probablemente si tú utilizas acentos cuando estás escribiendo en C++ te va a marcar un error en la consola o no te va a aparecer bien tu texto. entonces es muy importante que aquí tomemos en cuenta esa situación. Después de poner este mensaje vamos a poner punto y coma y volveremos a darle ROM para poder ver nuestro resultado. Ahora podemos ver que tenemos el mensaje en pantalla sin embargo no aparece de manera organizada por lo cual vamos a tener que utilizar otro comando más para organizar estos datos. Aquí seguido de hola mundo voy a volver a poner mis operadores lógicos de menor que menor que y después voy a utilizar el comando con diagonal invertida y la n utilizando comillas también sí y es de esta manera cuando yo corro el programa vamos a poder ver cómo la información ya aparece ordenada está este comando de la diagonal invertida n es como si nosotros programamos un enter o un salto de línea para ordenar la información por último es un poco digamos difícil estar escribiendo todo el tiempo la palabra STD y luego dos puntos dos puntos y sea sería muchísimo más fácil utilizar solamente el comando es por eso que vamos a utilizar un nombre de espacio para ahorrarnos tiempo entonces que es un nombre de espacio simplemente es algo que nos permite hacer referencia a alguno de los diccionarios que están dentro de la librería Iostream y el cual le va a indicar al programa que vamos a utilizar ese diccionario constantemente y los códigos que están dentro de él entonces utilizaremos el código using name space STD punto y coma y de esta manera yo me puedo deshacer de este prefijo STD dos puntos y simplemente escribir la palabra COUT voy a correr una vez más el programa y vamos a poder ver que corre sin problema al nosotros eliminar esto y poner la frase using name space STD con esto terminamos nuestro primer programa espero te haya gustado mucho y nos vemos en la siguiente cápsula com Gracias por ver el video.